Equipo de la Curvy viene representando a los caballeros del sueldo Y un derecho, guardeal de la casa de Dios Y no permitir que nadie cruce esta casa ¿Qué es esta cosa que nos parece un gigante que viene a perturbar la casa de Dios? ¡Sal y muéstrame! Soy el Ave Félix, bienvenido a derrotar el Chacar Como el caballero más cercano al Gran Maestro, podremos a prueba de ti ¡Ave Félix! ¿Qué? Siento que no le he hecho un brazo mío Tompe para mí, te daré una más para el final de la casa ¿Y cómo se debilita? Ahora que soy generoso, no te quitaré la vida Está herido por un caballero de bronce ¡Bien! Y entonces, tú no necesitas insistir Y sentirás, mi Tresor y Cielo ¡Ave Félix! Despídete de la misa Compártelo ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Ahora no eres más culpada de mí Acabaré con tu sexto sentido para que no quede nada de ti ¿Qué es esto? Ahora me puedo cruzarte con las fuerzas grandes Te llevaré conmigo, Chacar ¿Hazme sin eso que podemos hacerte explotar a ti mismo? ¿Qué tan buena puede ser una victoria si vas a morir? ¡Detente, y ahí hay todos intentaremos sin pedazos ¡Aaaaaaaaaaaaaaah ¡Hazme alằngue Caballeros! Hanes siempre hasta el final Y nunca apliquen la tetrora No se detengan desde ningún obstáculo Los dejamos siempre a nuestra diosa ¡AiJoooon! ¡Gracias!